¡Aaah! Otro y cinco ¡Vale! En verdad la skin que tienes mal ¡Bueno! ¡Ya! ¡Joder! ¡Malditos tiburones! Un tiburón es uno Dispara para allá porque si disparas al agua se rompe Ya sabes, bueno, tú me entiendes Sí Se acabó ese puto tiburón, no le queda mucho tiempo ¡¿Pero qué cojones haces?! ¡Es una bala malgastada con un tiburón! Pero bueno ¿Cómo que malgastada? Con una pistola no le hacemos ni pizcas ni cosquillas Ah, vale, vale ¡Ah, es un tiburón de los jodidos! ¡Por eso! Ah, claro ¡Cañón! ¡Es un tiburón! Espera, es un tiburón ¡Es ese árbol! Vale, dame un momento Voy a ponerlo de fuego Espérate Y ponle la bala Ponle la bala de fuego ¡Vamos, rápido que recarga! ¡Vamos, rápido que recarga! Daño de fuego ¡Ya está! Vale, está ahí, está rompiendo el árbol Ese árbol No sé cómo está fuera del agua Creo que tiene algo ¡Lo ha roto! ¡Nooo! ¡Le he matado! hay monstruosidades muy raras qué demonios es muy raro esto oye pero vamos a subir ahí arriba no sé sería un poco locura creo que aunque pese yo puedo volar soy un dragón tengo mucha fuerza ven ven ay dios mío no sé gracias esperate un momento nada nada déjalo vamos bueno si vemos que son muy fuertes nos tenemos que ir somos los del templo bueno como no viene nadie no nos importa hermano si son muchos y como que son fuertes esperamos a tener nuestro ejército y cuando tengamos nuestras transformaciones es que el esqueleto me cuesta bueno eso da igual entonces solo quieran los palitos de pesca que son muy fuertes y son muy graciosos aunque no lo parezca vamos bueno cuida que están hablando bueno cómo van a atacar esos barcos bueno no yo creo que yo soy el capitán bueno les atacaremos cuando tenga su ejército les reventaremos en dos y son unos mariquitas y daríamos un plan lo prepararemos abajo bueno vámonos que están bajando corre 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 escóndete no demonios he escuchado un paso soldado vete a mirar ahí abajo le vamos a matar en silencio vale le mato yo tengo más fuerza de bueno voy a pasar y te tapo la boca para que no digan muerto vale voy a tirar el cadáver por la montaña y va a caer en el agua para que los tiburines se lo comen vale perfecto no va a quedar si lo que amas esto es muy raro vale vamos a romper esto es muy raro joder que siempre armados y han dejado de estar en esta mesa esto sí que me da un poco más de miedo parecía como tú sabes un tío con pelo amarillo no sé qué es eso no sé creo que en un ritual o algo estar aquí metete en el agua rápido para esconderte hemos escuchado algo hemos visto algo raro nada bueno vamos a seguir compañero vamos a ver el agua a ver si no hay nadie si hubiera alguien se estaría jugando bueno vámonos eh un tosido bueno no será nada me voy menos mal que respiramos muy bien había parecido escuchar algo no me voy ya tengo un poco de frío me voy a poner aquí un momento para calentarme me acerco mucho porque ya estoy soy fuerte y resistente y ya esto es muy raro ven aquí voy ahora esta puta mierda que coño eso ya lo hemos visto es esto super salto yo tengo un salto bastante grande pero no como el tuyo es que es como si un piloto no soy así mira mira fíjate uy no perdón me he equivocado me has dado poder de volarme tú tienes para darme poder de volar si pero en esta solo tengo para darte una vez y no lo voy a gastar ahora ah vale 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 entonces esto que es es cristal es que tienen mucho oro mira el oro que tienen si son millonarios los ratas estamos escuchando algo investigar la zona vamos a traer un puesto de soldados por si acaso por si acaso madrid madre mía mira como los cuidan les tienen de todo fuego para secarse mucha comida ellos duermen aquí porque son demasiado raros están reconstruyendo algo no sé qué duermen así porque yo una vez vine a aquí cuando eras pequeña si Y así dormían. Eso es muy raro esto, eh. ¿Qué coño? Me estaba volviendo malo. ¿Qué? Me estaba volviendo como malo. ¿Cómo que malo? Recuérdame que no me vuelvo a poner la pose esa aquí. No te la pongas, eh. Si no me enfado. Uf, qué susto me ha dado. Pensaba que iba a convertirse en uno de ellos. Eh, están reconstruyéndolo. No se ves. Es muy raro. Qué cojones. Drácula ha construido otro castillo. Pero qué cojones, qué pesados son. Un momento. Drácula ha construido otro. Vámonos, hay que ir a nuestro barco. ¡Hostia! ¿Y si hay algún tiburón mordiendo? ¡Joder! Oh, nos están atracando o algo, joder. No tenemos soldados a bordo. Es que somos tontos, claro. Putos jiquipollos que somos. Me voy a tirar al agua. Espérate, que me tiro al agua. Bueno, con estas cosas. Es una cosa muy rara que me has dado, eh. No sé qué es eso. No, sí. Son mis mascotas. Aunque no tengan caso. Son muy raras, pero... Ah, son tus mascotas, claro. No ha venido nadie, gracias a Dios. Menú. ¡Bueno! ¡Corto!